José Cerna, aunque por ahora no podamos estar juntos, quiero que me esperes El Tofí, el Tofí Aquí tiene lo nuevo, este José Cerna Se me desmigajó mi corazón Cuando ella me dijo que no Que aún no estaba dispuesta para tener novio Pero me dijo que la esperara, que no me precipitara Que mantuviera la esperanza, que lo nuestro se iba a dar Que no la dejara de amar, que no la echara al olvido Por eso con mayor razón, la voy a esperar Y pase lo que pase, contigo es que yo quiero estar Por eso con mayor razón, la voy a esperar Y pase lo que pase, contigo es que yo quiero estar Sin barranca vermeja, cuídeme las que creen en Villa Diego Carlos Castro, María Ramírez, Jorge Ávila Aún recuerdo aquella pregunta que me hiciste Esa noche, porque habiendo tantas mujeres me escogiste Solo a mí Te respondí, mirándote a los ojos Para que creyeras en mí Porque no son cuchillería Lo que yo siento por ti Y si hay un culpable en esta decisión No me eché la culpa, mi culpa, mi corazón Que se enamoró de ti Para la gente del CAUI Con Luis Panqué Jolie, Milena y su hija Eliana, Sofía Leipatricia y Valeria Kevin Ramírez Miguel Ángel Martínez Jover José Y este José Cernán Y es que tú, 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 tú Apareciste en mi vida Como una obra divina Y si así mi Dios lo quiere Tú serás mi prometida Y es que tú, 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 tú Apareciste en mi vida Como una obra divina Y si así mi Dios lo quiere Tú serás mi prometida Yo el batruene, ahora el lampague Aquí te voy a esperar Por eso con mayor razón La voy a esperar Y pase lo que pase Contigo es que yo quiero estar Y es que tú, 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 tú Apareciste en mi vida Como una obra divina Y si así mi Dios lo quiere Tú serás mi prometida Y es que tú, 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 tú Apareciste en mi vida Como una obra divina Y si así mi Dios lo quiere Tú serás mi prometida Yo el batruene, ahora el lampague Aquí te voy a esperar Por eso con mayor razón La voy a esperar Y pase lo que pase Contigo es que yo quiero estar Y la voy a esperar Y la voy a esperar